Hey, antes de empezar recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de mi libro en Amazon También tenéis el merchandising de la historia, además de el padrón donde voy subiendo mis historias Se puede encender, meter más luz y apagar Vale, esto es para rotar Oh, esto va a ir a mucho mejor, ¿eh? De acuerdo, aparte de eso vamos a poner la luz aquí Y por aquí me voy a hacer de pronto la cocina improvisada Vamos a poner al lado la radio para, mientras cocinamos, escuchar Y en cuanto la switch está... ¿Dónde vamos a ponerla aquí? Sí, así queda mucho mejor Bueno, ya tengo la casa A ver que me ha llegado por correo En principio... Ahí, en principio... Vale, mira, la mascarilla quirúrgica O sea, que lo que pida por el Telenook me tarde un día en llegar Toma nota Albol, sí Ah, es verdad Cierto, que tenemos que ir a entregar Que tengo esto lleno de mariposas, saltamontes y tal Vamos a ir a ver a Sócrates, que se ha mudado Y así va hacia más mochila Creo que estaba... Uy, esto Huevos What? Bueno, me imagino que es aquí porque es la única... ¡Eh! ¿Y este? Me has encontrado Qué bien, así puedo decirte Hola, hola Soy alguien muy trivial El conejo de la suerte me llaman Soy Coticonejal Esto no es un disfraz Así que no me busques las cremalleras La caza del huevo Vale, es por eso que he visto huevos en un árbol de cerezo Seis tipos de huevo Por toda la isla Mientras no estén más allá del río Que no puedo ir Vale, dame un segundo ¡Hombre! Pues sí que era un búho Pues no, es tirepita Igual es una lechuza y no un búho Eh... sí, has acertado Tienes un problema con el museo Ah, vale, o sea que tengo que ir trayéndote más cosillas para tener algo para exponer Vale Tengo una idea que puede ser apta para las condiciones de vida que ofrece una isla deshabitada Unos datos Vale Que va a ser una wiki de fósiles esta vez Una pértiga Ah, para cruzar el río Mira, pues ya está Otra herramienta Ah, hay una pala para los fósiles Bueno, necesito entregarle 15 ejemplares de algo Bueno, pues vamos a empezar Puedo seleccionar varios Toma el saltamontes Ah, una langosta alargada Sí, te entiendo Cuenta, cuenta Ah, vale Y da la información De las criaturas que donamos Hombre, menos mal No me echa fuera de la conversación para tener que volver a entrar Pues sí Lo que estoy viendo es que El caracol Las almejas gigantes Y esto parece que no puedo donarlo Pero bueno Vamos a darle Pariposa Eh, déjalo Eh, pues tengo más No sé si te va a gustar Déjalo Déjalo Si de los bichos no necesito saber demasiada cosa Toma, otro más Pobrecillo Pues sí Venga, a este vamos a darle Aunque me quede una mariposa Vamos a darle un cangrejo Para que pueda amortiguar un poquito el shock Venga, va Esto sí Eh, sí Vamos Eh, pues sí Me sabe mal Pero tengo otro insecto para ti Nada, déjalo Venga Venga, aquí ya estamos Es que fijaos lo que se me ha vaciado Ah, esto no lo puedo donar Bueno, luego lo que es Tablas y todo esto En... Que son materiales Los sigo guardando luego en el almacén Toma una perca Si quieres Si quieres Bueno, o sea que hay en lugares que es una especie invasora Si Venga, ya, el último Toma un pez león Vale, cuenta Están llenas de veneno Bueno, siete donaciones No parece que sea gran cosa Y con esto me acabo de vaciar un montón La mochila Vamos a coger aquí el regalito que me quería dar este ¡Hombre! Una cama caza del huevo He escondido otros proyectos como este por la isla No sé yo si valdría la pena En fin Vamos a empezar consiguiendo alguno de estos huevos Aquí hay algo que está brillando No sé si... Igual es un fósil ¿Tengo hierro? No tengo hierro Habría que picar una piedra o algo para sacar hierro A ver Era... Ahí Anda, mira Otro huevo Vale, pues de aquí no voy a sacar más hierro No, si no me van a faltar rocas para picar Ah, mira Vale, hierro, hierro Y con lo que tengo seguro que ya me puedo hacer una pala A ver Fabricar algo Ah, que la pala también se hace solo con madera Tabla rígida Y para esto Bueno, pues vamos a hacer uno de estos Vamos a conseguir algo de la madera esta que me pide Anda Se me rompió Bueno, esperad A ver Tirachinas Viste como va ¿Qué hago así? Ah, vale Que es solo para apuntar hacia arriba ¿Algo así? Ah, pues sí Ah, vale Digo, ¿dónde he caído? Vamos a hacernos otra hacha en deble Aquí, solo Hombre Creo que con esto ya llevo como tres tipos de huevo Vamos a cambiar Creo que he cogido antes un día abajo sin querer Sí, mira Pues venga, esto fuera Y además Esto lo puedo aprender, ¿no? A ver si me hago un hueco Vale, veamos cuánto llevo ya Vale, me faltaría una Bueno, parece que el brillito no se va A ver Para la pala Aquí Voy a meterme aquí dentro Quiero ver si dejo las cosas En el Almacén O sea, en el ático O como se llame Al trastero Vale, y luego yo Si quiero sacar cosas del trastero ¿Cómo lo hago? Porque eso no me lo han dicho Uy, si tengo aún cosas aquí A ver A mí me viene Academia de Artes Decorativas Crear un hogar ideal Vale Vamos a coger el regalo Y esto Cada vez que veo un avión Te imagino ahí arriba Saludo a los pasajeros No sabía que hubiera tantos vuelos a los días Se me está cansando el brazo Venga, esto también me lo llevo A ver ¿Qué es lo que había por aquí? Oh, una mesita de madera A ver, ¿qué más? Melocotones Silla De café Bueno, primero vamos a prender esto Para hacer un hueco Vamos a echar por aquí la silla En cuanto a lo de los melocotones Es que no tengo claro Lo del trastero Uy, otro correo Ah, lo de la mascarilla Es verdad Que antes no lo he cogido Ahí está En cuarentena Bueno, pues tengo curiosidad A ver Si yo me equipo ahora lo de la pala ¿Qué hay aquí? ¡Hombre! Un huevo terrestre Y si lo doy aquí No, esto no es ¿Y no puedo taparlo? Ah, sí que puedo Vale, lo que brillaba por aquí Antes Aquí está ¡Uy! ¡Anda! ¡Dinero! Una bolsa de mil vallas Ah, de esto me han explicado Creo que era Que ahora tengo que enterrar aquí ¿No? Una de esto Y que crecerá un árbol de dinero No sé si me he tomado en el pelo Pero viendo que ha crecido algo Um... ¡Hombre!